Hola Nakama, hoy vamos a reaccionar al noveno capítulo de Shikimori-san después de los duros capítulos de las semanas pasadas quiero ver si ahora volvemos con unas historias un poco más felices, no sé, no ver tanta tragedia en el amor así que pues vamos si nos sorprenden con eso en este capítulo o pues a qué irá la historia de Shikimori e Izumi así que sin más, vamos al video ¿Estás enfermo? ¡Urrucí! ¡Más bien, ya está! ¡No, hazlo! ¡No, hazlo! ¡No, hazlo! ¡Ah, eso son Inu, Ine, Ku y Hachi! No... No hay por qué largarlos ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uh, los celos! ¡Uh! Desconocida, dice No sé si torpeza El amor es ciego Sí, ¿no? ¿Qué les dijo? No estoy haciendo guitarra, en serio ¿Es buen amigo? Muy cariñacitos Estos son celos, amigas Ay, Shikimori Vamos a terminar matando Es lo de cantos de Izumi Lo de cantos de Izumi Uy, uy, ahí va a haber pelea Los van a seguir Ah, no Ella no puede Cielos y graba Quiere un regalo Ah, son como remedios Uy, no, eso va a tardar Lo conoce bien Ah ¿Le dijo eso? Sí, no me fijé lo vamos a matar, le puso veneno pensé que iba a estar más oculta, se presentó de una ¿con qué va a salir? ¡la detective! a ver que le explique bueno, eso no sabíamos, pero... ¿y eso por qué? ¿y eso por qué? ¿en serio es eso? ¿pero por qué? creo que son similares pero era odio que no le caía asfaltes es verdad, parecía que lo iba a matar no, pero por gusto se busca el odio ahora sí los mata sí, muy chistosito anda bueno, este Izumi ¿se es Komiya? Komiya buena waifu, buena waifu ¿y eso fue a saludarla? uy, después de lo que pasó en el otro capítulo que le lloro enfrente ah, sí, es esa de ahí no haber pasado tanto tiempo así no haber pasado tanto tiempo así haciendo carpeta voz bajita, ¿no? ya que Shikimori está ocupada Shikimori tiene dueño no haber sentido Claro, como es Neko. ¿Me viene? Oye, pero qué fotos. Y ahora están solas. Rukamiya es súper natural, la verdad. La Shikimori capaz que sí, pero como es buena en todo, casi todo. No les digo. Coqueta. Así como. Tu corazón. Qué buena actitud que tiene ella, ¿no? Se perdió de lo mejor. ¿Cómo que estamos a mano? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Eso es en el pasado? ¿Eso es en el pasado? Bueno, así es como la veían antes, ¿no? Como típico intocable, ¿no? Simplemente que no le ha dado la oportunidad. Fueras sonrisitas, ¿no? Uy, no más competencia. ¿Quiénes son? ¿Quién las conoce? Chicas malas muy legales. ¿Y por qué no juegan todas? ¿Por qué usted quiere perder la cancha? Pero son dos y son tres. Ah, mi loco. Lo que dijiste, nada, nada, nada. Ah, ok. De que va a ser árbitro. Capítulo de las chicas. Bueno, pero... Son Shikimori y Kamiya, así que... Hay un buen verso ahí. ¿Ya empezaron ganando? Oye, tal es el actor. Más neutral. Bueno, imagino que empatan, ¿no? ¿O no les van a dar ni ese chance? No les van a dar ni siquiera ese chance. No puede ser eso. Acaban de dar una paliza que se voy a hacer olvidar. La mataron. Ni tanto, pero bueno. Amiguísimas de toda la vida. Ni sabe que... Apenas yo ya hablaron. Buena forma de arreglar el problema, ¿no? Una fotito. Bueno, más fotos. Ya tenemos fotos, ahora hay más. Bueno, una nueva amiga. La verdad es que me agrada porque me gusta el personaje de Kamiya, así que... Mientras más salga, mejor. Buena amistad. Ella quedó de violinista, la verdad. Ahora están bien, están juntas. Es el lado que ella no conocía, nada más. Te intentó varias veces. Lo que se me antoja. Es verdad. Esta es muy buena. ¿Qué le pasó? Solo se sonrojó. Bueno, si no se conocen mucho, pues si no han salido ni hablado tanto. A ver, lo que pueda responder. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Y qué esperaba? ¿Qué? Ya después tienen que salir a probar cosas. ¿Y cómo sabe? Es un buen momento. O sea... Ah, sí. No sabía, ¿no? No sabía, no sabía. A ver si se da cuenta. Eso es como un poquito personal, pero... O sea, no creo que esté mal, claro, ella lo dejó de entrar, lo que pueda responder. ¿Quién habrá sido esa chica? Definitivamente es de la protagonista, ¿no? ¿Que? 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 ¿Me gusta? ¿Que? ¿Que? ¡Que? ¡Oh, tuve! ¡Apura! ¡Ah! ¡Qué bonita historia! ¡Apura! ¡Kamiya! ¡Que es fácil de verlo! ¡Que más de más, que más de más, que más de más, que más de más, que más de más... ¡Que más de más! ¡Que mejor! la verdad es que, qué tremendo personaje que ha sido Kami hasta ahora, o sea, apareció un partido ahí de de Wally y no me esperé este nivel de personaje, me encantó qué bueno amor 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 Gracias por ver el video.